El primer campeón del verano se ha consumado. La selección argentina después de 28 años ha gritado campeón. Leo Messi, el gran ausente en cada una de las finales, el gran ausente en levantar la copa, hoy pudo hacerlo. Una imagen que quedará grabada en las retinas de todo aquel que vaya a estudiar la historia del fútbol. Y encuentre que uno de los mejores finalmente pudo gritar campeón con su selección. Lo había hecho con un campeonato sub-20, lo había hecho en Beijing besando la medalla de oro. Pero había fallado una y otra vez en tanda de penales. Había fallado justamente ante la selección de Alemania en este mismo estadio, en el Maracaná. Y finalmente, en un marco, no podemos decir impresionante porque no había gente. No podemos decir impresionante porque no pudo marcar gol. No podemos decir impresionante porque no hubo una gran goleada. Pero lo cierto es que ese gol de Ángel Di María le fue suficiente para que finalmente Messi pudiese levantar la copa de campeón. En este caso, la copa de la Copa América. Hay que hablar que hoy vamos a tener una mesa bien dividida porque desde la previa ya algunos cuestionan si Messi debería celebrar o no con todas las lágrimas y con toda esa apoteosidad que lo está haciendo el día de hoy. Yo digo que sí, obviamente. Creo que el fútbol necesitaba esto, no solamente los argentinos. Pero para hablar de ello están con nosotros Rafa Ramos, Fernando Palomo, Alex Pareja, Barak Feber y Dionisio Estrada. Y quiero comenzar contigo, Fernando, porque a ver, todos vimos el partido. Sin embargo, vale la pena hacer la radiografía de un juego que lo decíamos desde ayer. No pinta para que sea una final espectacular. Las finales por lo general no lo son. Pero ya el morbo, el querer saber cómo va a terminar el tema, el ver cómo se anularon a los jugadores más importantes de cada uno de los equipos, pues nos deja muchísimas cosas para reflexionar el día de hoy. Qué gusto saludarlos a todos. Nunca un fútbol tan pobre dejó un titular tan grandioso. Argentina campeón en el Maracaná. Títulos que soñaron todos los que integraron este plantel, los que soñaron todos los que alguna vez vistieron la camiseta de la selección argentina. Argentina campeón de Copa América ante Brasil en el Maracaná. Quizás es muy largo el titular para aquellos que trabajan en redacciones de prensa, pero es así, es el título soñado. El partido pasará a segundo plano en la historia. Fue un partido malo, fue bastante pobre, fue el peor partido de Messi. De los siete partidos que jugó la Argentina, el peor partido de Leo Messi fue este en la final. Tuvo un mano a mano que terminó resbalando y perdonando a Ederson, que pudo haber terminado con cualquier argumento de aquellos que todavía se quieren llenar la boca. Para decir que Leo... Ya te dejo la palabra, Rafa. Para decir que Leo Messi no es el mejor de todos los tiempos. Ahí está. Adelante, Rafa. Tu gana de hablar por tu odio a Messi, adelante. Pasa adelante. No tienen argumentos. Se les terminaron, señoras y señores. Entonces, Argentina con Leo Messi es campeón. Y esto ya lo deja sin argumentos. Y lo que saben de aquí más es simple ejemplo de lo que quieren demostrar. Su odio a un jugador es tremendo. Es tremendo, de verdad. Se asustó, Fernando. Después vamos a llegar a la jugada del minuto 90. Hubo mucho más para analizar. Y seguramente vamos a entrar en ese momento que, por cierto, Leonel Escaloni acaba de declarar que Messi tenía unas molestias en los isquiotibiales. Algunos los tomarán como unas excusas. Otros lo tomarán como lo que es. Ahí está, ahí está. El representante de los que, anti-Messi, Rafa Ramos, capitán de la peña, anti-Messi. Ahora, Baral, ¿qué significa este campeonato el día de hoy? No, significa quitarle un asterisco muy grande a la carrera de Leonel Messi a nivel de selecciones. Entonces, no opaca absolutamente la gran deuda que sigue teniendo Messi y que tendrá que buscar saldar Messi y la selección argentina en la próxima Copa del Mundo que se jugará en un año y medio. Pero por lo menos, más allá de ese asterisco claro que tenía Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos para muchos, muchos, muchos especialistas, aún sin haber ganado nada con la selección nacional. Bueno, ahora, aún para aquellos que quieren limitar la grandeza del fútbol de nuestros tiempos, al duelo Lionel Messi con Cristiano Ronaldo, y aquellos que tenían ese argumento vacío de que Cristiano Ronaldo había ganado la Copa de Europa, la Euro, con Portugal, bueno, ahora Lionel Messi ha logrado hacer lo propio con Argentina. Eso, desde el punto de vista de la comparación y de la historia que se hace hoy, ¿no? A través de ganar esta Copa América. Por lo demás, la verdad es que Messi no es ni más grande ni menos grande si hubiera ganado esta Copa o si no la hubiera ganado. Se necesitaba dar esa alegría. Argentina necesitaba esa alegría después de tantos, tantos, tantos años sin ganar y habría sido un desperdicio que durante toda la carrera de Messi no hubieran podido levantar una Copa. Alex, Messi tenía 35 títulos o tiene hasta ahora 35 títulos con el FC Barcelona. Sin embargo, hoy creo que le vimos una sonrisa que hasta ahora no nos había mostrado. ¿Tú coincides? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Es cierto que Messi ha tenido momentos muy emocionantes en la carrera que ha tenido con el Barcelona, levantando títulos, pero el peso de encima, la tensión que deja ir. Las imágenes después del partido, cuando el árbitro pita, son maravillosas. Ese manteo que le hace todo el resto del equipo porque todos sabían que, en mayor o menor medida, pero todos los que se habían puesto la camiseta de Argentina y habían coincidido con Messi sabían que estaban en deuda con él. Sabían que le debían este tipo de partidos, precisamente. Messi, junto con un Depol espectacular, junto con el Dibu Martínez en la tanda de penales, el buen trabajo de Paredes, de Lo Celso, ha tenido grandes actores secundarios en Argentina, pero prácticamente Messi los llevó de la manita a la final, con alguna aportación especial en momentos dados de estos actores secundarios. Entonces, ellos sabían perfectamente que le debían esto al 10. Yo me imaginé lo peor. Yo me imaginé justo después de esa oportunidad que falla prácticamente en el tiempo de descuento, me imaginé el gol de Brasil y me imaginé la bola de nieve haciéndose todavía más grande y estoy seguro de que eso pasó también por la cabeza de Messi y que eso también tuvo importancia a la hora de hacer ese... Cineasta, director de cine, Alex Pareja. Ese suspiro final, ese suspiro final. Claro que sí, hay que darle un poquito más de tensión. No, pero ahora sí, en serio, Messi, si jugó con molestias, pues ahí tienes parte de la explicación, pero también notó durante el partido la tensión que llevaba acumulada sobre sus hombros. Estaba clarísimo que jugó muy agarrotado por el peso de todas esas finales anteriores que había perdido. Y luego vimos, pues eso, cómo se soltó finalmente del pitido final. Rafa, ya vamos a hablar de ese minuto 90, ya vamos para allá, pero te quiero preguntar, Dionisio, por esos actores secundarios de los que hablaba Alex, porque, a ver, si algo se le reclamó a esta selección argentina es que no solamente fuese Messi dependiente, sino que no acompañaran al 10, incluso en los momentos en donde él no aparecía. O sea, se le decía, no puede ser que cada vez que Messi no está o que lo terminan anulando, quienes le acompañan no estén. Y hoy fue justamente un día para eso, ¿no? Para que aparecieran los de Paul, para que Dibu también apareciera en esa jugada de Gabigol en los últimos minutos del partido, para que apareciera Di María, que aunque no tuvo ese gran juego, marcó nada menos y nada más que el gol al minuto 21. O sea, también entender que cuando decimos que el fútbol es un deporte en equipo, justamente es para eso, ¿no? Buenas noches a todos y creo que sí lo habíamos visto a lo largo de lo que ha sido esta Copa América y por lo menos yo lograba distinguir que en relación a las otras Copas América donde habían fotos en las finales ante Chile, que aparecía Messi con el balón solo y después rodeado de cinco o seis elementos del equipo rival, del equipo contrario y nadie de la selección argentina como para que fuera por lo menos a hacer sombra, a distraer ya ni siquiera para pasarle el balón y que a lo largo de este torneo de Copa América veíamos como que sí había mucho más ese compromiso de que no solamente eran compañeros en el hotel y solamente eran compañeros en el vestidor, sino también estaban siendo acompañantes en el terreno de juego. Y esos actores secundarios que mencionas, ya alguno en el caso de Depol, que pienso termina siendo el mejor del partido, más allá que Di María lo termina definiendo en una jugada muy cerrada, pero que para nada es posición adelantada. Pero yo también pondría ahí por momentos a Romero, que después termina saliendo, después de 19 días de no tener participación y que habla con el técnico y lo convence y lo pone de arranque el día de hoy. Voy a destacar también, a ver, lo de Otamendi, que sobre todo con el gran colmillo, con la gran experiencia, como en los últimos 20 minutos trató de provocar a los brasileños, como diciendo, si me van a expulsar por lo menos me llevo a alguno de ellos. Esa era la intención, sacarlos de quicio. Y creo que en algunos los terminó sacando de quicio. Con un Lautaro Martínez que siempre, por lo menos en los minutos que estuvo hoy, recibió de espalda, pero que supo hacerlo en muchas ocasiones. Entonces hoy hay que destacar que eso que le había faltado a Messi, por lo menos en lo que habían sido las dos Copas América, que Argentina jugó en la final, hoy lo tuvo. Hoy sí tuvo equipo que lo cobijara. Hoy sí tuvo equipo que lo arropara. Hoy sí tuvo jugadores que sacaran la cara por él cuando él, hay que decirlo, al igual que Neymar, hoy los dos dieces terminaron desapareciendo. Quizá Neymar quiso un poco más en el segundo tiempo, pero también fue estéril su participación.